Hey yo Rigo y Pedro Méndez, sonido TWIST, let's get it, en tu 19 aniversario carnal Tonta, tú quieres que te quiera, tú te quieras, siempre a ti me está bajando Tonta, tonta, por la noche ya no tomas de trabajo, de trabajo estoy pensando Tonta Esto es para mi tocayo, Iván Vidal, y todos los villanos del sabor, en Zapotitlán, Lagunas Mamá me lo dijo, dame el cien, tú no te cases, y ahora me pisas tu gobierno, tú te lo buscaste Tonta, tú quieres que te quiera, tú te quieras, siempre a ti me está bajando Tonta, tonta, la noche ya no tomas de trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta Y en Indianapolis, Juan Sánchez, y todos los poderosos de la cumbia Y goza el infamoso Presencio, en Brooklyn, Nueva York, y todos los infamosos del parrio Tonta Tonta Tú quieres que te quiera, que te quiera, siempre a ti me está bajando Tonta Tonta Si voy al noche ya no duermo, en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Eso chingao Dale, 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 tu famoso Colorado Desde Cuba libre, guerrero, y los villanos del sabor Súmele Tonta Tú quieres que te quiera, que te quiera, siempre a ti me está bajando Tonta Tonta La noche ya no duermo, en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta Y en New Jersey, Danny Redwood, y los villanos del sabor Tonta Tú quieres que te quiera, que te quiera, siempre a ti me está bajando Tonta Tonta Si voy al noche ya no duermo, en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Tonta Tonta Te quiera, que te quiera, siempre a ti me está bajando Tonta Tonta Gracias.